En la Ciudad de México, que inició toda una leyenda, construyó toda una historia y cuya alegría le hizo tener epítetos como el Cantinflas de la lucha libre. He dicho esto con todo respeto porque era tal la filigrana, la alegría, la excelente lucha que el hombre caracterizaba con tanto conocimiento de la misma que muchas veces con el simple sencillo hecho de levantar la mano las arenas se desbordaban en entusiasmo. Más linares el Rayo de Jalisco y hoy llega a recibir glorias de la lucha libre ¡El Rayo de Jalisco y unido! ¡Enorme de estatura! ¡Enorme como su legendario padre, el Rayo de Jalisco! ¿Qué digo Rayo? Bueno, yo estoy muy agradecido por este reconocimiento. Mi compadre, don Matriana y mi papá, siempre decía que los reconocimientos tienen que ser efectiva. Gracias a Dios, yo conmigo, con vida. La salud se va, gracias a todo el sacrificio del Rayo de Jalisco y las lesiones. Desafortunadamente, mi compadre no puede caminar y por eso es que no pudo asistir. Así que el día de hoy me ha dado mucho gusto estar con todos ustedes, recibiendo todo este cabrón humano. Pero, de parte de él, muchas gracias a todos ustedes, los organizadores y por la formación de mi padre. Muchas gracias. Gracias Rayo, gracias a todos. Gracias a todos.